Cuando comencé a trabajar, mi esposo como que no le gustaba la idea del simple hecho Uh, si yo fuera tu esposo, no te estuviera aquí trabajando Por él quería que me fueras con él Creo que me están grabando, pero era grosero Hola, hola a todos y a todas, gracias por acompañarme el día de hoy Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos a este video Ojalá y nos regalen un like para comenzar por mis tres horas de esfuerzo Pintándome y arreglándome el cabello porque andaba toda fodonga Pero dije, si les grabo no puedo hacerles esa cara Porque... pues no, ¿verdad? Entonces, dije, voy a listar y les voy a grabar un video No es que me hayan dicho nada, ni nadie, ni... O sea, yo nomás porque me han contado Por ahí no me va a dar mucho caso a mí Pero dicen que a ustedes les gusta el chisme A mí me encanta oír y ver videos de Storytime Así que el día de hoy les voy a hacer un video de un chisme Chisme Para ser sincera, esto pasó ya hace un par de años Diríamos si... cinco años Pero los Storytimes así son Son historias que nos han pasado y se los estamos compartiendo Para las que no me conocen Tengo un canal de vlogs Si gustan pasar por allá también a suscribirse Se llama Lupita Ríos Vlogs Por allá les comparto Tengo... tengo dos peques Y mi esposo Y si gustan vernos por allá en nuestra vida diaria Y los vamos a querer mucho El día de hoy el Storytime es de... Cuando trabajé de mesera Bueno, para las que me conocen de tiempo Sabrán que trabajé de mesera Cerca de un año, no estoy muy segura Pero sí fue un largo plazo Y cuando comencé a trabajar Mi esposo como que no le gustaba la idea del simple hecho Porque él ya sabía que en ocasiones hay hombres Que se sobrepasan con uno de mujer Y yo estaba jovencita, tenía 19 años O sea, recién casada Yo creo que dos... no sé, unos cuantos meses Después de haberme casado De mi nación, no que Daniel me dijera ni nada De mí, yo le dije que yo quería salir a trabajar Porque todo el día en la casa Todos los días como que necesitaba hacer algo Y quería ayudarlo a él económicamente Así que decidí ir a buscar trabajo Entonces, ya tenía yo un rato trabajando ahí Y un día, de muchos, llegaron estos señores Que no sé si están relacionados a ustedes Que vienen a trabajar de otros estados Que trabajan en los aceites, les llaman Son compañías que andan de estado en estado O sea, duran 15 días aquí Luego se van otros 15 para otro lugar Y así se la viven ellos Bueno, en esta ocasión llegaron alrededor de 5 hombres Ya mayores de edad Quiero decir que uno tenía como unos 38 Otro unos 45 40 y tantos, 50 Y este hombre que era el más mayor Que... yo le calculo que tenía más de 60 ¿Ok? Más de 60 Bueno, yo como soy y como me Yo como soy y como mi patrón y mi patrona Nos aconsejaban que fuera Era que fueran Bueno, yo conociéndome como soy Soy bien platicadora Que hola, buenas tardes Pásele, amigable Aparte estamos trabajando En un lugar donde tienes que atender bien a la gente O sea, ese es nuestro trabajo también Atender, dar buena cara Saludar, ser amable Y nuestros patrones nos inculcaban eso Que saludáramos y todo eso Entonces éramos amables Yo y mi compañera Éramos muy amables con la gente Yo pienso que la gente iba a comer en ocasiones Porque se sentían a gusto ahí Se sentían a gusto con las meseras Bueno, estos hombres llegaron No recuerdo qué tiempo fue Pero llegaron Y nosotros bien amables no Bueno, estos hombres como que sabían Que iban solos Que no tenían la vieja detrás La esposa, la mujer, la novia Ustedes saben que se comportan a lo mejor La mayoría o algunos Diferente cuando está la esposa Que cuando no, ¿verdad? ¿Verdad? Mi compañera era más mayor que yo No recuerdo Pero arriba de los 30 y tantos Entonces Era, ella tenía mucha experiencia Sobre esto de ser mesera Ella ya había trabajado en otros lugares Así que yo siempre me guiaba de ella Bueno, estos señores eran muy amigables Platicadores Igual nosotros éramos amables Pero no, en ninguna forma Estábamos coqueteando con ellos Éramos amables Simplemente de Pásenle buenas tardes Que van a llevar el día de hoy ¿Saben? Como No sé Yo era así con toda la gente Si era una muchacha Si era un señor Si era un muchacho Si era un viejito Si era una viejita Si era un niño Yo era pareja con todos Porque así me gusta ser Y porque era mi trabajo Y tenía que atender a la gente Tenía que atender a la gente Los estábamos atendiendo Y el señor como que Me empezaba a platicar Que Oh, estás muy jovencita ¿Cuántos años tienes? Y yo 19 Y tienes novio Y yo Sí, estoy Estoy casada No tengo novio Estoy casada Y él Oh, ¿y tu marido te tiene aquí? Y ya fue cuando Me dijo como Que estás muy bonita Para estar trabajando aquí Y yo No, él no me tiene aquí Yo estoy porque yo quiero Quiero saber lo que se siente Trabajar alrededor de otra gente Yo quería saber Que se sentía a trabajar Porque yo nunca en mi vida Había trabajado Este, entonces yo quería La experiencia, ¿no? Aparte que Quería ayudarlo a mi esposo Económicamente Así que Yo como Desde ahí no me gustó Que me dijo eso Como poniéndome en contra De mi esposo Como, uh Si yo fuera tu esposo No te tuviera aquí trabajando Yo te tuviera en la casa Como una reina Que no sé qué Y, o sea Sí me decía Así con esas palabras Y yo como que No me gustaba Yo Pero igual era respetuosa Con él Y yo como Como le sellé a la corriente Como para no ser sangrona Y después que Como nomás chuleándome Como nomás Así como piropos Y yo como Como no me gustaba Es algo que a lo mejor A la mayoría de las mujeres Les incomoda Que les tiren piropos Pero como a mí No me gustaba Porque yo estaba casada Tengo mi esposo Y él era un señor mayor Que nada que ver conmigo Ni aunque fuera muchacho Yo creo que Igual me iba a incomodar Porque yo no estaba interesada En buscar una relación con nadie Yo estaba recién casada Como ¿Verdad? Y me decía Que, oh Que yo tengo mucho dinero Me daba a entender eso Que él tenía mucho dinero Me daba a entender que Bueno, eso sí me lo llegó a decir Que él era el El dueño de la compañía Que ¿Ves esos que están ahí? Esos son mis achichincles Así me decía Y yo sirviéndole su plato No era como un tipo bufet Y yo como Me daba risa Como A mí que Pero yo era Como Aparte que estaba bien mensa Bueno, todavía ¿verdad? Pero estaba un poquito más mensa Como nada más Me daba risa Y no le prestaba atención Pero lo ignoraba Como yo no me estaba tragando Su cuento Y me decía Que, oh sí Que mira Que yo los traigo trabajando Que Que tengo esto Que tengo máquinas Que tengo aquello Todo con el signo de PESO Que si tú fueras Mi esposa Que, uh Que yo te Te trajera acá Que te llevara allá Que has ido acá Alguna vez Y yo, no Uy, yo ya he ido tres veces Y yo, oh qué bueno Y está bonito Sí, no te gustaría ir Y yo, no A ver, más adelante Como ¿Saben por dónde iba? Como ¿Qué dijo? Oh, este está Porque me preguntó Mi edad Y yo, sí Bien mensa, ¿no? Haber dicho que me lavaba El coco ahorita de volada Es que lo malo era De que Yo en ese entonces Estaba trabajando Tiempo Completo Desde la mañana Hasta la noche Y ellos iban a almorzar Como a las doce del día Y después llegaban a comer Como a las seis de la tarde A cenar Y yo estaba ahí Las dos veces Y Y siempre estaban ahí Siempre Como Como por dos Tres semanas Siempre llegaban Y era como Ya a un punto Sí me incomodaba Luego se ponían a tomar cervezas Y como nomás Nos estaban viendo Se reían Como Nos miraban Llegó esta ocasión Donde Me pedí a mi teléfono Que si Que si Me puedes dar tu teléfono Y yo Le dije No tengo teléfono Era la verdad Yo no tenía teléfono Le dije No tengo teléfono Y se burló de mí Como dijo Ay sí Que ves Que si tú fueras Mi esposa Que tuvieras No uno Muchos teléfonos Y yo De repente Lo sentía Como que estaba jugando No sé No creía Que alguien Pudiera ser así Llegó a tal punto Que era Tanto sus halagos Tanto sus pláticas Tanto como Que dije Oye Este señor Si piensa Que yo estoy Tonta De verdad De verdad O sea Estoy tonta Pero piensa Que de verdad Estoy más tonta Y que A lo mejor Él quería Que me fuera Con él En su camión Yo no sé Que a mí me incomodaba Y me sentía Que me estaba faltando El respeto Porque yo no me estaba Dando ese lugar Como yo estaba Siendo amable Por mi trabajo Porque él iba a comer Y él quería un servicio Yo se lo estaba dando Le servía su comida Le cobraba Le levantaba los platos Si ocupaban otra bebida Si ocupaban más tortillas Yo era lo que hacía Como yo en ningún momento Me estaba volando Como usamos esa palabra Con nadie Con nadie Llegó un punto Donde sí Me sacó de onda Y ya como llegaban ellos Ya era incómodo Para mí Como los primeros días Sí era chistoso Como nos la curábamos Nosotras Atrás Ya que se iban Como nos la curábamos ¿En serio? ¿Te dijo eso? Y yo Sí, ¿tú crees? Y ya nada más Nos reíamos Desde el primer día Me sentí incómoda Pero les digo Yo les guardaba Ese respeto Esa línea Estaba ahí Como aguantando Yo poniendo el lomo ¿No? Como que se estaba volando O sea Como conquistando Según él No sé de qué forma Tan más rara Extraña Pensaría que Yo Iba a poder A dejar mi esposo Por él Mi esposo Por él ¿Eh? Él tenía más de 60 años Oh Pero no les he contado Era muy espléndido Con sus propinas Que un día dejaba 30 Otro día 20 Y llegó este día Donde Recuerdo que Estaba la mesera Otra conmigo Del otro lado Y Y nada más Se me quedaba viendo Y se burlaba de mí Como ya sabía Que yo no estaba cómoda Atendiéndolos A ellos Pero los estaba atendiendo Porque era mi trabajo Y me acuerdo que el señor Decía que ¿Cuánto quieres? Oh porque ven que Dice que ¿Cuánto te dejes de propina? Y me dijo ¿Cuánto quieres Que deje de propina? Y yo Fui honesta Y le dije No necesita dejar propina Así está bien Y dijo Sí Que no te tiene que dejar Una propina Le dije No a mí me pagan No necesito La propina O sea Obvio si él la necesitaba Pero yo no la quería De él Como yo le dije que no Y yo le decía que no Hasta le traté de retirar El ticket así Y me lo quitó Y dijo ¿Cuánto quieres? ¿30? ¿40? ¿50? Y a mí no me daba risa Como en serio Como No sé Qué Qué pensaba el señor Bueno ese día Dejó 100 dólares De propina Que a lo mejor Para muchas personas Es mucho Y otras es poquito A lo mejor Les han dejado más a ustedes Pero Como a nosotros Nunca nadie Nos había dejado Yo creo Más de 20 dólares De propina Así que 100 dólares Era muchísimo Pero Lo que no me gustó Es de que yo tenía Que repartirlo Con la otra mesera Y ella se burlaba De mí Y decía Oh ya que se fueron Decía Oh sí Que hay que Atenderlos bien Para que nos dejen Otra vez propina Que sonríenle Lupita Pero riéndonos Saben Como a lo mejor No era en serio Y yo le dije Nah Le digo Qué chiste Como No me gustó Pasaron los días Y Un día Que llegaron Ya Había veces Que estaba Ocupado El restaurante Y era Poco probable Que cruzara Palabra con ellos Porque nada más Los atendíamos Y se iba Cuando platicaban O trataban De hacer plática A ellos Era cuando estaba Solo el restaurante Que nada más Llegaban ellos Y era cuando ellos Se sentían cómodos Que se aplastaban ahí Con sus cervezas Y pedían otra cerveza Y otra cerveza Yo no estaba Yo no podía Servir cervezas Ya que soy Era Soy Era menor de edad En ese momento Entonces yo no podía Llevarles las cervezas Pero ellos Se sentaban ahí A tomar cerveza Pero como Haciendo tiempo Viendo la tele Relajados Igual A lo mejor Estaban a gusto Porque si se iban A su cuarto de hotel Pues ahí nada más Iban a estar A lo mejor ahí Platicaban Comían Pedían más comida Y así Y eso que estaban Cómodos Llegó este día Que me tocó Ir a limpiar otra mesa Estaba yo Limpiando la otra mesa Recogiendo Pero ellos estaban allá Y yo sentí Que me miraban mucho Y como queriendo No queriendo Como que Estaba con un ojo al gato Y otro al garabato Alcancé a notar Que estaban grabándome Con su teléfono Y me sentí mal Me sentí incómoda Me sentí Como ¿Por qué me están grabando? ¿Qué me están grabando? Para empezar Y agarré las cosas Y me metí Y yo todavía Ni acababa de limpiar la mesa Y Me metí Estaba el patrón Adentro de la cocina Y le dije Creo que me están grabando Y Y él lo más se burló Como No creo ¿Verdad? Y ya estábamos platicando Y le dije Ya no me caen bien Que estén haciendo eso Y ya como Platicamos Y dijo Cálmate Ya no salgas para allá Ya quédate aquí ¿No? Como deja a la otra señora Que vaya Yo estaba ahí Enfrente Como en el escritorio Y en esto Llega el señor Con su teléfono Y me dice Me dijo ¿Te puedo tomar una foto? Y yo así como No ¿Para qué la quiere? Como Me molestó Pero no le Dí Como no le No quise ser grosero con él Grosera con él Y le dije Que no ¿Para qué se le va a romper su teléfono? Que No Que Como yo Inventándome otras cosas Como No No quiero No quiero Pero no En una forma Tranquila Y respetuosa Y el señor insistía Que te tomo una foto Y que ándale Y yo estaba así agachada Y que voltea Y empezó a tomar fotos Yo así agachada Y en ese momento Me le quedé viendo Y me metí para adentro Como no le dije nada No soporté Mejor me fui Porque no quise ser grosera con él Y yo automáticamente En ese momento Le dije A mi patrón Le dije Yo ya no quiero atender A esos señores Como Es demasiado Como me estaban acosando O sea Como Insinuándome cosas Que Obvio yo no iba a caer Como Se me hacía tonto De la parte del señor Que Lo que me decía Como Me sentía ofendida Y yo le dije A mi patrón Yo ya no los voy a atender Yo ya no salí a atenderlos Es más Hasta que no se fueron Ese día salí Dije Ya por fin se fueron O sea Era incómodo para mí Y la otra señora dijo Estaban enojados Porque ya no saliste Que 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 Restaurante Tan Que no tenían Buen servicio O sea Después de que Se la pasaban tan a gusto O sea Porque ya les hice yo mala cara Y ahora sí se enojaron Pero ellos no se fijaban En lo que ellos Me hacían sentir A mi verdad O sea Me hacían sentir Incómoda Se me acabó la pila Y se me cortó la inspiración Este Que Me hacían sentir incómoda Y luego yo me quedaba pensando Como Yo dije Este señor Debe de estar casado Ya debe de andar Pisando los 40 años De casado Este Ha de tener hijos Más grandes que yo O nietas de mi edad Saben Como yo tenía 19 Y el señor tenía Más de 60 años Y no era un señor Muy No sé Como obvio Siempre llegaban Y andaban todos sucios De que andaban trabajando A lo mejor era trabajador Pero era grosero En lo que decía A mí no me parecía Lo que me decía Pero Les digo Yo le aguantaba Por mi trabajo Y yo nunca le dije Como oiga No se esté sobrepasando Conmigo Yo no le estoy diciendo nada Como me hubiera gustado Decirle eso Como yo Por mi trabajo Yo nunca le contesté eso Y sí Como mi patrón me dijo Ya no salgas Pero fue como Ya hasta el último Que Ya Ya no Los atendí yo Creo que regresaron Otra vez Y igual Enojados Quejándose Tirando pedradas Como dice uno Y creo que Fue una experiencia Creo que esa fue Una super experiencia Muy incómoda Que ya cuando llegaban Al trabajo Ya era como Oh ya llegó este señor Y él quería Yo pienso que Él me decía todo eso Que él tenía dinero Que era dueño De la compañía Que ves mis achichincles Que he ido acá O sea Como presumiéndome Y Como Oh No sé Sí me imagino Lo que él pensaba Pero Yo siento que Yo nunca haría eso O No me imagino Otra persona Haciendo eso Y más experiencias Que nos han tocado Pasar por ahí Que En los trabajos Ustedes saben Que hay mucho No mucho Hay uno que otro Nada más Hombres que a lo mejor Son muy aventados O les gusta faltarle El respeto a las mujeres Nunca nos tocó Otra situación así Más que esa Donde ese señor Era Era así Conmigo Como siempre Diciendo cosas Y los otros Se burlaban ¿Sabe? ¿Sabrá Dios? Si de verdad Tomó video Fotos A lo mejor sí Pero no buenas Ahí tengo en Instagram Por si quiere verla No sé Como Yo sé que todas A lo mejor Muchas de ustedes Son Meseras O han pasado por Una lanita Han pasado por Este trabajo O por otros trabajos Donde se sienten así Acosadas por ciertos hombres Y no está chido Denles un alto Muchachas Es por Yo sí me arrepiento Que dije ¿Por qué no le contesté? En ese momento Que el señor Empezó a decirme cosas Le pones un alto Pero Les digo Yo no quería Ser grosera Como él estaba haciendo Yo quería Como yo Bien tonta ¿Verdad? Como yo no le decía A él nada Nada más Me daba como risa Que de verdad En serio No lo podía creer En serio Me está diciendo esto Pero Yo nunca fui Nunca fui grosera Con él Nunca le dije Groserías Ni nada Ni Como Nada más Como yo en mi cabeza Dije pues nada más Lo ignoro Al rato se va Y ya nunca lo vuelvo a ver ¿No? Como yo sé Llegaban otros hombres De otras compañías Así Que Venían un montoncito De señores O había muchachos Más jóvenes Y los muchachos Eran groseros Con nosotras O sea Les estoy diciendo Que había muchos Muchos grupos De hombres Que venían Que trabajaban De otros lugares De Pero nunca eran groseros Eh Pero ahí había de todo O sea Iban señoras De todo O sea Les menciono que Habíamos atendido Otro grupo De hombres Que Trabajan en esto Y nunca nadie había sido Grosero con nosotros Eh A excepción de Una ocasión Pero no fue No fue grosero Pero Creo que esto Lo dejo Para otro Storytime Para que Platicarles bien El chisme Porque creo que Este video Va a estar Súper largo Pero sí muchachas Si se sienten Ustedes Atacadas Ofendidas Eh Acosadas De alguna forma Verbalmente Igual es incómodo Así que Hablen Que se escuche Su voz Platiquen con Sus compañeros De trabajo Platiquen con Eh Sus patrones Para que Ya no se sientan En esa situación Como yo lo que hice Donde Mi punto Ya no Ya no soporté Como yo dejaba Que me resbalara Todo lo que Me decía Como lo ignoraba Y un punto Así dije Ya Esto no lo voy a soportar Porque me están grabando O sea Escondidas mías No está chido Eso Eso Yo lo vi Mal No me gustó Y le dije A mi patrón Y me dijo Ya no salgas Ya no los atiendas Tú Eh Como Métete acá Y ya no salgas Y yo todavía El señor fue Y se paró Allí enfrente Les digo Este señor Si ya Benditos a Dios Quien sabe Que será de él Quien sabe Quien sea su esposa Pobre de su esposa O sus hijos Que vergüenza En fin Ni modo muchachas Ojalá les haya gustado Mucho este video No olviden Pasar y checar Los otros videos Que tengo por ahí abajo Yo estoy segura Que les van a gustar Eh Son videos de todo Así que Suscríbanse Y regálenos un like Acuérdense Porque me peiné Y me pinté Nomás por eso Y por el chisme También Las quiero mucho Y si Dios quiere Nos vemos en el próximo video Bye